...el hombre que está acostumbrado por haber ganado cuatro veces el torneo a levantar este trofeo que atención pesa 13 kilos. ¿Por qué digo que pesa tanto? Porque Rafa es musculoso y lo puede levantar con las dos manos. Pero otros tenistas que han ganado aquí en Barcelona han tenido muchos problemas. Y si no, vean esta muestra que le hemos preparado de distintas finales ganadas por algunos jugadores que han tenido muchos problemas. Ahí va el primero. Este fue cuando levantó Gastón Gaudio en el 2002, el último jugador no español que ganó este torneo. Atención a Safin, campeón en el 2000. Fíjense, adiós a ese trofeo hecho por los joyeros roca. Fíjense dónde ha ido ese trofeo que vale casi casi 36.000 euros. Robredo no se le cayó, pero fíjense lo ganó en el 2004. Fíjense esta imagen porque es muy curiosa. Toni no puede levantarlo, se gira, da un guiño al Duque de Palma, a Iñaki Ordangari. Y dice, ayúdame, Iñaki, que tú estás acostumbrado porque eras jugador de balonmano y tienes mucha más fuerza. Le ayudó. Tuvo aquí sus problemas. Fíjense cuántos problemas. Carlos Costa en el 92, el actual manager de Rafa Nadal, también le tuvieron que ayudar. Y Charly Moyá, ese también es fuerte, solo este se nota que es de Mallorca como Rafa. El hombre de Sobrasal se tiene que apoyar, es verdad, no tiene tanta fuerza como Rafa. Se la tiene que apoyar. Y fíjense, Rafa, el primer año sí, pero luego ya lo siguiente Rafa no se la tuvo que apoyar en la cabeza. Yo no sé si es por las ensaimadas, las sobrasadas, pero los mallorquines fueron los que con más fuerza levantaron este trofeo que, repito, pesa alrededor de los 13 kilos.